Hablando de la familia Pinal Guzmán, pues Alejandra Guzmán parece ser que ha decidido demandar a Gustavo Adolfo Infante. Sí, ok. Anoche en las redes sociales, en Twitter, para ser muy específico, el director de la revista TV y novelas publicó un mensaje, ¿no? Estoy en condiciones de confirmar que hay una nueva demanda por daños y perjuicios contra Gustavo Adolfo Infante. La demandante es Alejandra Guzmán, ¿ok? Este fue el mensaje que publicó Gil Barrera, pues diciendo claramente pues que está una demanda nueva. Recordemos que Enrique Guzmán ya demandó a Gustavo, pero la misma fiscalía ha ido desestimando las cosas, ¿no? Ha ido diciendo esto no, esto sí, esto no. Pero hasta el momento es lo único que sabemos, ¿no? Porque ni Gustavo Adolfo Infante se ha manifestado, ni Alejandra Guzmán, ni el abogado. Ajá. Importante aquí aclarar una cosa porque siempre nos llegan esos mensajes de ¿y por qué no tienen la contraparte? Es muy sencilla. En comunicados que nos han enviado, porque a mí me los envía el RP de Alejandra, pone entre letras en mayúscula, Alejandra no va a dar entrevistas, Alejandra no va a volver a hablar del tema, Alejandra ya no va a hablar. Te lo ponen en mayúsculas para que tú ya ni preguntes. Entonces, la única fuente que nos queda, pues es Gustavo Adolfo Infante. En mi caso, en la mañana me comuniqué con él, le envié un WhatsApp preguntándole. Me encantaría poderle enviarle un WhatsApp a la gente de Alejandra o a la misma Alejandra. O al abogado, ¿no? Pero pues no lo permiten. El más indicado ahí sería el abogado para que diga si hay demanda o no hay demanda. Exacto. Porque Alejandra no quiere hablar. O Gustavo Adolfo diciendo, sí, ya me llegó el citatorio. Ah, pues le mando mensaje en WhatsApp y le digo, Gustavo, tienes algo que decir sobre la supuesta demanda de Alejandra Guzmán. Y él lo que me contestó es, ya ni sé si me demandó. No me han notificado nada y no sé nada. Fue lo que me dijo Gustavo. O sea, a Gustavo todavía no le han notificado, está en eso, checando si sí lo ha demandado Alejandra Guzmán. Ahora, mi duda razonable es, ¿por qué lo demanda? ¿Cuál será el motivo principal? Porque, a ver, él entrevistó a Frida Sofía. Él entrevistó a la hija de Alejandra Guzmán. Ok. Entrevista a Frida Sofía y Frida en esa entrevista solicita que no se censure nada, que no se edite nada y que todo se ponga ahí porque ella quiere decir su historia. Es la historia de Frida. Frida lo autorizó. Da la casualidad que Alejandra Guzmán es su mamá. O sea, pues sí, es parte de, ¿no? Es parte del paquete, del combo y que su abuelo es Enrique Guzmán. Pero entonces, yo tengo la duda en qué punto lo demandaría. ¿Cuál sería el asunto, no? Bueno, voy a leer un mensaje del Xavix MX, que nos envía 50 pesos mexicanos y nos dice, Oye, Alex, para mi punto de vista Luis Miguel es un enigma y no nos consta nada en la serie. Y ahora Michelle está sacando las uñas. Saludos, Alex. Gracias. Gracias. Pues sí, pero pues es que, a ver, Michelle se está basando también en la serie. La serie está producida por Luis Miguel. Él es uno de los productores y lo pueden ver en los créditos. O sea, Luis Miguel produjo eso, ese proyecto en donde a Michelle, pues no la pone bien. Y donde Michelle tiene todo el derecho de levantar la voz y decir, oigan, ¿saben qué? No me encanta, se me hace muy cruel, muy fuerte lo que están diciendo y no me gusta. Y creo que es válido, ¿no? Absolutamente válido. Y ahí está la declaración de Michelle. Gracias por estos 50 pesos mexicanos, por el superchat en verde. Y bueno, pues hasta ahorita no le ha llegado la demanda a Gustavo Adolfo Infante. Lo diremos en el momento en que suceda. A ver, producer. Yo ya me metí a las redes sociales de todos los involucrados en este caso y nadie ha dicho absolutamente nada. Quiere decir que, pues estamos a ver qué pasa, ¿no? Ajá. Y bueno, vamos a leer comentarios porque acá está, dice, pregúntale a Gustavo Adolfo, dice Tamalito, ya le preguntó en la mañana exactamente esto y es pura publicidad para desviar el tema, dice Itza Peña. Bueno, pues sí, ya lo hemos comentado, ¿no? Cortinas de humo de lo que es verdaderamente fuerte la denuncia de Frida Sofía, ¿no? Una denuncia de abuso que hizo, pues, cuando tenía una edad muy, muy pequeña, ¿no? Dice, los Guzmán y el bicho son lo mismo que la Tadani, no termina esto, dice Alicia Pérez. Nos saluda a Suichel Rivas, dice, hola. Bueno, Alex, por favor, no menciones el nombre de... ¿Qué? De... Bueno, este está muy fuerte. El de la hija de Alejandro. No, 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 no. La mañana es la semana que estoy feliz por el Cruz Azul. Pues tú sigue feliz, mi princesita. Ahí arriba el Cruz Azul. Ya se armó con Maite y Claudia, nos dice Claudia Carola. Y ahorita vamos con esa nota porque están bien, está bien fuerte. Nos saluda desde Chicago. Indira Gamboa, saluditos. Indira hasta Chicago, por supuesto. Dice Fabi Ruiz. Hola, chicos, por fin llegué. Saludos desde mi bello puerto de Tampico, Tamaulipas. Saludotes hasta, pues, hasta Tamaulipas. Dice Leslie Pérez, Leslie López, perdón. No creo que Gaby Spanik esté opacando a Mayrin. En la telenovela. Ahorita vamos a hablar del de si nos dejan en nuestra siguiente hora, en el canal TL Novelas. Precisamente porque, pues, ayer también vimos el capítulo y se puso bueno. Se puso muy interesante. Y ahorita vamos a tener todo ese, pues, todo ese chisme que está pasando ahí. Itza Peña nos dice por qué no demandan a su hija, a la Guzmán, si ella empezó todo. Juan Gutiérrez dice Araceli es tardida. Es otra Anel Noreña, la única que debe disculparse, que se le debe disculpas a su hija nada más. Bueno. Itza Peña otra vez dice que Gustavo solo fue el medio para la entrevista. Exactamente, esto ya es pura, bueno, ya lo había leído, gracias. Yo apoyo a Michelle Salas, a quien le gusta que lucren con su intimidad. Nos dice Pilar Villegas, por supuesto, y más si no autorizó el uso de filmagen como lo hizo Araceli Arámbula, que bien viva dijo, andan conmigo no te metas. Y conmigo no, a mí no me menciones. A mí no, ahorita no. A mí pasa sin ver, ¿no? Oye... García Pilar Villegas Gracias por ver el video. 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 Gracias.